Recuerden la inversión ha sido 50 pesos y ahorita ya casi la perdemos de hecho Venga vamos, por favor Bésame Bravo, bravo, bravo eso, bravo eso ¿Qué tal saludines y no saludines? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien porque el día de hoy vinimos a un arcade a grabar en máquinas trago monedas A ver cómo nos va, vamos a tener una inversión de 50 pesos A ver cuánto podemos ganar en ella ¿Quieren saber si ganamos o no? Acompáñenme Y el primer intento va a ser de Manuel Vamos a seguir al algoritmo que pensamos que nos va a funcionar Así que vamos a checar Para las primeras se fue a 10 y 15, venga Suerte, 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 suerte Y el primer tiro, mal carnal Otra más, igual, con el mismo algoritmo Igual, 15 y 10 ahora, venga Nuevo algoritmo Otra más, igual, el mismo algoritmo Apuesta pequeña Y 15, 15 y 10 Tres veces la del algoritmo Igual Ahí está ¿Cuánto fue? 10 Ahora Segunda parte se juegan los 10 pesos Vamos a intentar marcar todos A ver si es posible que nos dé un bono por decirlo así Este es el algoritmo Este es el Esperemos Y a la de 5 y 10 doble Así que aquí es casi Una de dos Es gan Para caer en esta Una de dos, ¿verdad? Entonces ahí se pierden 8 pesos Y se repite el algoritmo Ahí va Venga Ahí va Ahí va ¡Uy! ¿Cuánto pesos? Pero nos echamos Va, si quieres voy yo Es mi turno Voy a intentar sacarse los 100 pesos Esperemos que sí Vamos nuevamente por el intento del algoritmo Echamos 1, 2 Siguiente Me voy a vender la primera así Checa Esperemos Me voy por estas 3 Y vamos a ver qué onda Esta, esta o esta Y va a caer en esta Vas a ver Medio Bien Uno ¿Sí? Dale, dale, dale ¿Qué le pasa a esa estupidad? Vamos por el segundo intento En esta solo voy a echar dos Sí, otra más Y cambiamos de máquina Bueno Igual me voy al algoritmísimo Naranja o mango Va a caer en esta naranja Dale, dale, dale Vamos a la otra máquina En esta no nos funcionó Así que vamos allá Nos cambiamos de máquina Y vamos a intentar seguir El algoritmo que mencionamos Ojo que no es un algoritmo Que digamos Ah, siempre funciona Esa es la suerte, carnal Y aquí como pueden ver Ya ganamos a la primera Uy, bonus, bonus Venga, venga, venga 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 Por favor Sí, cayó una, ¿no? Sí 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 Venga Venga Solo ha caído una Dos No, una todavía Nada más cayó una Mira Doce Pues un poco de suerte Pero también mala suerte Porque nada más le echamos a dos Y es un poco más Ah, sí Y ahora viene lo chido, ¿no? Lo que dijiste Lo voy a sacar el dinero Para no Sacamos ahí Y vamos a seguir con el mismo algoritmo Para checar nuevamente En el bonus Es donde uno tiene que aprovechar Como hemos creado un bono Se puede dar porque la máquina Quiere dar dinero Porque cuando no Te trae el dinero Y no te va sacando nada Es porque ocupa dinero Por decirlo así Es como Se maneja por el siguiente Es como no está lista Para dar el precio Ya llevamos el primer bonus Lo voy a arriesgar Echarlo todo Y vamos a echar a todo Nuevamente como les habíamos dicho Estoy seguro que va a caer en el bar ¿Tú qué crees? Veremos Y ve Estamos echando dobles ¿Cuánto dinero le echaste en total? Los doce, ¿verdad? Catorce pesos Chequen, chequen Chequen Uy Perro, ¿qué hiciste? No, es que va a diez pesos Ah, bueno, bueno Ok, se perdieron cuatro Ah, no, da Da veinte Da veinte pero me dio diez Mira Está un poco cruces Da veinte pero me dio diez Quedan dos Venga Seguimos con el algoritmo Ya si no da nada Ni modo Venga Te dio seis Te dio seis Se ha perdido aún un poco Pero Vamos, venga Vamos por el segundo Echamos, regresamos al algoritmo de uno o dos Si me puede dar algo Y no Y te dije todos Te lo dije Yo lo dije Es que va a cambiar Venga, aquí viene Campana sobre campana Siguiente Venga Oye, a ver, voy yo En este intento al contrario del algoritmo Nos vamos a aventar a todos Bueno, no, voy a echar una de algoritmo Y una de todos Va, a ver qué tal A ver si no me arrepiento Depende del resultado Ojo, chécate esto Voy a echar tres Y voy a echar Una al bat Uno a este Y otro a este Como ¿Qué? Me lo marcó dos Bueno, le voy a echar otro Van a ver Esta va a ser la buena Le eché cuatro pesos Así que Estoy seguro que aquí vamos a ganar algo muy bueno Chéquense Mira ¿Vieron? ¿Eh? No, voy a estar echando tres A estos tres primeros Estoy seguro que esta es la buena Chequen Chequen Ya cayó como siete veces a la campana Super hack Si cae aquí me suicido No, no me voy a suicidar Llevamos ya cincuenta gastados Vamos nuevamente siguiendo el algoritmo No, me voy a aventar al triple Chequense este Uno, dos, tres Inicio Va a quedar en el bar Checa Voy al triple Siempre cae como Venga, venga, venga Eso ¿Va una? Eso Venga 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 Uy Son, ¿qué? ¿24 pesos? A ver, vamos a cobrar Recuperamos la mitad Vamos bien A ver Recuperamos la mitad menos un peso Así que Vamos a ver qué onda Con la misma máquina ¿Va? Ahora voy a echar un cuatro Checa Checa Voy a darle Este 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 Le voy a echar a este Y listo Campana Vamos a echarle un campana Ahí está Vamos así Mucha suerte por favor Soy hincado para pedirle a la máquina Dale, dale, dale ¿Qué gané? ¿Qué? Dos pesos Dos pesos Venga, tengo dos Vamos a darle a este Este Y un campana Y un bar Igual al otro Porque estamos haciendo esto Por la frecuencia en que han caído No perdimos tanto Perdimos dos pesos en esta Así que vamos Venga Eso Dale, dale, dale Venga, venga, venga Venga Llevamos cinco perdidos Así que Vamos Está funcionando, ¿no? La técnica Ah, inicio para repetir Es cierto Chequen Esta va a ser la buena Chequen A ver, para, para Dos nada más Le voy a echar otros dos Uno Igual Vamos igual Hay que ser persistentes, carnal Pum Pum Campana dijimos, ¿verdad? Sí ¿No le echo al quince? Bien, al quince Vamos a echarle un al quince Porque creo que ahí va a caer Venga Vamos Chequense Esta es la buena Chequen, chequen, chequen Tranquilla Vale, vale, vale Vale, vale Venga, venga, venga Vale, vale ¿Qué fue? Dale, dale, inicio Venga, vamos por lo mismo A un peso más Para poder dar inicio Aquí perdimos un peso Venga Vamos ¿Sí se está viendo la pantalla? Te quiere dar Te quiere dar Te quiere dar Uy, casi Vamos por los mismos El jackpot pues es lo mejor Ojalá Ojalá suceda Yo nunca he visto que caiga en jackpot aquí Así que vamos Ah Bueno, perdimos tres pesos aquí Ya se me están vaciando las manos ¿Eh? Ah, sí Ya la fregué Le eché dos Voy a echar uno mal Campana me falta Venga Aquí va a pasar algo bueno Chequen Chequen Vale Recuerden la inversión ha sido 50 pesos Y ahorita ya casi la perdemos de hecho Inicio Es que me gusta como se oye Venga, vamos Por favor Eso Eso Eso, mene Te adique Te tienes que arriesgar Bésame Graba, graba Graba, graba eso Graba eso Graba eso Graba eso Grábame, grábame Sí Hace pa' atrás Hace pa' atrás Hace pa' atrás Hace pa' atrás Pa' atrás Que me mire Chequen 500 No es cierto Volcaron todo No, hermano Uy Checa Graba eso Graba eso Chequen Toda la cantidad que ganamos Ahí les va Ahí está, miren Esto es lo que ganamos Esto es lo que ganamos En maquinitas tragamonedas Muy bien ganado, eh Cómo ves Yo te dije Te tienes que arriesgar Porque Es que se rota cuando la máquina Te quiere dar Te empieza a dar bonos Bonos Y cuando no te queda nada No te da ningún Ni dos pesos te da Que haya la que le echaste Los diferentes Les sacamos 120 pesos Que en ganancias totales Son 70 pesos Más A ver Vamos a ver cuánto ganamos Hoy ganamos 76 pesos En máquinas tragamonedas Y les mostramos más o menos Cómo hacerlo Siempre es cuestión de suerte Siendo realistas Y arriesgarse Es bien importante Estarte arriesgando Y así fue como duplicamos Nuestra inversión De más de 50 pesos En maquinitas tragamonedas Y así fue como ganamos Realmente seguimos Un algoritmo Como les dijimos Pero esto es mucho Mucho cuestión de suerte Si quieres ganar Realmente no hay como Una manera como tal De ganar en las maquinitas Sino de estar insistiendo Insistiendo Lo malo de esto Es que a veces puedes perder Sin embargo Es divertido hacerlo Así que si quieren Que visitemos más De estas máquinas Máquinas de Gara Keymaster Lo que ustedes quieran Pónganlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Adiós